como una de las autoras del golpe de estado. Pero lo que nos ha llamado muchísimo la atención ha sido la presencia de este Rottweiler que agredió a periodistas. ¿Se sabía de la presencia que su familia o que en la casa en la que ella estaba habían estos canes? Rita, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha tomado la ciudadanía esta respuesta de un familiar? De Betsy Chávez, no esperábamos esta reacción, la verdad. Agrediendo a la prensa. Bueno, ella siempre odió a la prensa, en realidad, ¿no? Mira, René, es la segunda vez que se da este tipo de actos delincuentes de la familia de Betsy Chávez. En una ocasión, ya los mismos familiares, la hermana, el padre y los últimos, arrojaron agua a los periodistas que nos acercamos a cubrir información. Ellos no permiten que los medios se aproximen, no entienden que ella ha sido una funcionaria de alto rango y que los medios tienen que cubrir paso a paso las incidencias que ocurren con el accionar de su desplazamiento en la ciudad de Tacna. El día de ayer fue un acto delincuencial nuevamente porque uno a uno, cada periodista que iba llegando a la vivienda era atacado. Incluso no hay imágenes de esos momentos cuando han sido golpeados y solamente un colega y algunos vecinos que lograron grabar. ¿Y quién es el que pasea a Rottweiler, por favor? Es el hermano. Es el hermano y la señora, un personaje bastante alto, detalla alta, es la hermana de la congresista y el padre es el que se desplaza. Tremendo, tremendo. No en vano, el Ministerio Público ya ha denunciado a la familia Betsy Chávez por exposición al peligro. Por si acaso, muchísimas gracias. Rita, vamos a estar muy atentos al traslado de Betsy Chávez hacia Lima. Y ahora les contamos...